De repente me puse a pensar Cuando nuestro amor llegó a acabar Y ha pasado algún tiempo Cada día cuando despertar Se me hace difícil aceptar Que no somos novios y aún te quiero Creo que no te voy a olvidar Te siento más, te siento más Porque a mi lado ya no estás Quieren quedar en mi lugar Sé que otro hombre encontrarás Porque tú sí rompiste en serio Y me has logrado olvidar Yo mismo no me puedo engañar Te has clavado en mí muy adentro No lo puedo disimular Sé que otro hombre encontrarás Porque tú sí rompiste en serio Y me has logrado olvidar Y yo, mi hijo no me puedo engañar Te has clavado en mí muy adentro No lo puedo disimular No lo puedo meter en mí No lo puedo meter en mí Te has clavado en mí Y yo me voy a meter Y de a la 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 Y yo me he dejes que me dejé Y de a la 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 la